Hola. ¿Te gustaría insertar lo que has posteado en Telegram en una tu página web o blog? Mucha gente no sabe que existe esa posibilidad. Así como en este ejemplo. Pues es fácil. Ve a Telegram y copia el enlace a cualquier elemento que hayas agregado. Ve a tu navegador preferido y pega el enlace que hemos copiado en la barra de direcciones o búsqueda. Y pulsa Intro. Cancelamos abrir en Telegram. Y ya pueden ver la opción de Insertar, que es en Vez. Copiamos. Ya podemos ir a nuestra web a Insertar. En mi caso lo haré en el blog, que es lo único que tengo. Ya podemos ir a nuestra web a Insertar. En mi caso lo haré en el blog, que es lo único que tengo. Esto se hace con código HTML. Podemos usar el botón derecho del ratón o pulsar la combinación Control más V al mismo tiempo. Perfecto. Vamos a ver cómo quedó. Pues así, espero que os haya gustado y que os sirva. Muchas gracias por el apoyo. Chao. No. Gracias por ver el video.